Bueno, por acá yo estoy feliz, sí, porque vamos a seguir disfrutando de este mundo del rock De verdad que he visto muchos puntos de vista Y yo sé que tal vez alguno diga, ay, Gopi, le falta tanto por conocer Y esa es la idea, esa es la idea por la que estamos reaccionando Esta vez vamos a reaccionar a un artista que sí es como más conocido para mí Hablo de Limbiscuit, donde yo me acuerdo que por ahí es séptimo en el cole Iniciaba con la nota escata esa de las patinetas y demás Y salió este artista que yo creo que estuvo de moda por mucho tiempo Que lo disfrutamos, que, que, bueno, yo por lo menos de Limbiscuit, Limbiscuit y eso, verdad Que tenía sus ritmos, que no es solo rock Más bien le ponían como un poco, como de hip hop y eso Pero sin más preámbulos, vamos a ir a disfrutar de Nukie Vamos a ver qué nos trae Limbiscuit en esta ocasión Eso me gusta, eh, es el ritmo Eso es lo mío Y le meten ese Ven, este sí se me hace más familiar Ahí se ve la locura de la gente Y esa locura era A lo que tengo entendida El más me metía a DJ, su nota Esas gorras que se pusieron de moda La vestimenta de él O sea que es como un rapero De la casa Digamos que estas son las dos canciones que el ritmo te atrapa Y donde sea, en el carro, en la casa No sé, en una fiesta Y todavía vos pones esta canción Y va a causar ese efecto El más es súper loco El de los ojos negros Todo matizado, oye pues Esa combinación de ritmo me atrapa totalmente Porque tal vez si es más lo mío Y esto es lo que me gusta, de verdad Por todos los ámbitos que me han dado del rock Y los diferentes escenarios que nos presenta O sea, todos tienen No sé, un viaje original diferente cada uno El DJ Espero que digamos que respecto al DJ Digo que lo escucho Porque además son dos cranes Pero eh Yo me acuerdo que yo tuve una gorra de esas Por supuesto Y anduve en patineta Pero era bien malo Pero bien malo La patineta nunca fue lo mío Me da miedo golpearme Me encantan estas partes Donde va suavecito Porque ya sabemos que viene algo Está preparando Y ahí sale Sin Bisquini ¿Qué hace esa parte? Se explota Y la combinación de bailarinas Con un artista De Kip Hop Es una combinación increíble ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es como que hacen callados y enfrentar los pasos de ellas, ¿entiendes? ¿Entiendes? Ay, no me acordaba de esta parte, la policía, le llegaban a parar todo. Al restaurante. ¡Gracias! Digamos que la energía que se siente con este video, no la he sentido con otros, por la combinación de ritmos, por verme tal vez más familiarizado, y que sí había escuchado de Game Bizkit, ¿verdad? Entonces, por ahí déjame tus comentarios, si querés algún video que vos decís Guppy con este, te vas a educar más sobre el tema del rock y todo esto, pero nos vemos en la próxima con más. ¡Chao! ¡Gracias!